Nos vemos, me voy a almorzar. Bye. Y yo comiendo aquí recalentado. Ponte listo tú también, con el nuevo menú Ponte Listo de Kentucky. El único value menu con una amplia variedad de productos de calidad para ti y el grupo. Ya no tienes que sacrificar precio ni sabor. Ven cuantas veces quieras. Nuevo menú Ponte Listo de Kentucky. Nos vamos a almorzar. ¡Qué bonito!